Devocional, nuestra elevada vocación, 18 de agosto, titulado, El toque fragante de la cortesía. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. En nuestro trato con el prójimo, debemos considerar que ellos tienen las mismas pasiones que nosotros, que sienten idénticas debilidades y sufren de iguales tentaciones. Ellos, como nosotros, tienen que luchar con la vida para mantener su integridad. La verdadera cortesía cristiana une y perfecciona. La justicia y la cortesía, y la misericordia y el amor, forman los sentimientos, dándole al carácter los toques más delicados y los encantos más agraciados. Abraham era un verdadero caballero. En su vida tenemos el mejor ejemplo del poder de la verdadera cortesía. Con cuánta cortesía les dio la bienvenida a los viajeros, a los mensajeros de Dios, y los invitó a su tienda y los hospedó. Se inclinó ante los hijos de Ed cuando les compró una caverna para sepultar a su amada Sara. Bien sabía Abraham lo que el hombre debía darle a su semejante. Pablo, aunque era firme como una roca en sus principios, sin embargo conservó su cortesía. No era indiferente a la gracia y a la cortesía que deben manifestarse en la vida social. El hombre de Dios no absorbió al hombre de la humanidad. Pero presentemos a uno más grande que Abraham y Pablo, el Salvador del mundo. Su vida fue una asombrosa ilustración de cortesía divina. Es imposible enumerar los ejemplos de su bondad, cortesía y tierna simpatía y amor. ¡Qué rayos de suavidad y hermosura derramó su maravillosa condescendencia sobre toda su vida! Su mirada era bondadosa y su palabra era animadora para todos los que estaban cargados y cansados de trabajo. Estaba listo para ayudar al más desvalido. El amor, la cortesía, la amistad nunca se pierden. Cuando los hombres sean cambiados de mortales a inmortales, se manifestarán todas las obras de santificada bondad realizadas por ellos. Estas obras se conservan durante todos los siglos eternos. Ni una, aunque sea sencilla o pequeña, se perderá. Mediante los méritos de la justicia imputada de Cristo, conservan su fragancia. Que el Eterno te bendiga. La hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén. 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 Amén.